Compañeros, aquí estamos con el nuevo guardameta de Cruz Azul, Kevin Mier, proveniente del fútbol colombiano, 23 años, y sin duda una de las grandes apuestas que tiene hoy el fútbol mexicano, ¿no? Tratando de consolidarse poco a poco en Cruz Azul. Kevin, ¿cómo estás? Gracias por la entrevista para tu DN. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo te has sentido en tus primeros días aquí en Cruz Azul? Ya prácticamente tres semanas, ¿no? Desde que llegaste a México y ya con la oportunidad de debutar el sábado pasado contra Pachuca. Bueno, la verdad que súper contento, es una alegría para mí, para mi familia, para todo el pueblo colombiano también, de que esté aquí, de que siga creciendo como jugador, como persona, y ellos siempre muy pendientes, y bueno, con el debut también súper contento porque llegar, ser extranjero, todo ese recibimiento fue algo muy lindo, entonces es un agradecimiento. ¿Cómo surgió todo el interés de Cruz Azul? Llevaban varias semanas, ¿no? Que sonaba tu nombre, por ahí en algún momento parecía que llegaba otro portero, Moisés Ramírez, ¿no?, del fútbol ecuatoriano, pero al final la directiva dice, el que nos gusta es Kevin Mier, ¿cómo fue ese interés? ¿Cómo se fueron llevando las negociaciones? Bueno, obviamente ya ellos cerraron con mi representante, ya venían hablando, dialogando, también tenían, como tú lo dijiste, otro arquero, pero apostaron por mí, y para mí eso es muy valioso porque saben obviamente el talento, las condiciones que tengo y que he demostrado. ¿Qué pensaste cuando te dijo tu representante, está Cruz Azul, es un equipo grande, el fútbol mexicano, ¿qué sabías de Cruz Azul? Bueno, obviamente como estuvo estadita, estuvo Kevin, Castaño, Cambindo, conversaba mucho con ellos, me decían, hermano, dale, si se da la oportunidad, dale que allá te va a gustar, el fútbol es súper competitivo, entonces también esa fue la gran apuesta para mí, porque no iba a exigir mucho, mucho más. Se hablaba del tema también de que te buscaban otros equipos, ¿no?, específicamente en Argentina, que sí estaba el caso de River Plate, se ha hablado de que te dan seguimiento en Europa, ¿por qué decidir por el fútbol mexicano? Bueno, sí, obviamente como dijiste, había muchos rumores de equipos, pero como que no se llegaba a concretar nada, entonces me dieron Cruz Azul, yo le dije, vamos. Vamos, hay muchos compatriotas en México, les va súper bien, se exigen de la mejor manera, en cada convocatoria de selección hay jugadores de la Liga de México, entonces dije, bueno, apostemos y vamos, porque sé que va a ser grandioso para mí, valioso y exigente también. ¿Con qué te has encontrado en el fútbol mexicano? ¿Cuáles han sido las primeras diferencias que empiezas a percatarte en el fútbol colombiano con ahora el mexicano? Bueno, aquí la intensidad, obviamente el primer partido del día del debut, sentí que la intensidad es súper alta, entonces eso es muy bueno, muy valioso, también nivel máximo de concentración, porque en cualquier momento te pueden llegar, hay equipos con jugadores muy potentes en la parte de adelante, entonces la atención máxima es súper importante. ¿Cómo viviste el debut contra Pachuca? Fue un partido muy especial para la afición de Cruz Azul, con el contexto de que se jugaba en el Azteca, fue el regreso a un estadio que por muchos años estuvo ahí Cruz Azul, 22 años, no se ganó nada prácticamente en ese tiempo, pero en cuestión nostalgia fue muy importante para el aficionado. ¿Cómo viviste tú siendo debutante ese partido? Bueno, para mí como te digo fue algo muy lindo, porque la afición siempre estuvo ahí durante todo el partido, alentando, gritando, saltando, entonces para nosotros es un punto muy alto, porque siempre te ayuda a exigirte más, a dar lo mejor de ti y a esforzarte mucho. Entonces, desde que se hablaba que ibas a llegar a Cruz Azul, pues sabíamos que Martín Ancelmi iba a buscar un portero que jugara muy bien con los pies. ¿Qué sientes que justamente te escogen a ti por tus características, de decir, necesitamos un portero como Kevin, queremos a Kevin, apostamos por él, a pesar de que es muy joven para cumplir con un equipo grande como es Cruz Azul? Sí, claro, obviamente en que se hayan fijado en mí es súper valioso, importante, y hay que transmitirlo en cada entrenamiento, en cada juego, en cada competencia, porque si ellos apostaron por mí es porque tienen claras las condiciones que tengo y lo que puedo aportar. Cuéntanos de la competencia con Andrés Budiño, lleva mucho tiempo aquí en Cruz Azul Andrés, le tocó ser parte del equipo campeón en el 2021, y ha sido buena competencia, sin duda, para tratar de ganar el puesto de titular. Sí, claro, con él la competencia ha sido muy sana, es uno de los que cuando llegué me arropó de una vez, de inmediato, entonces para mí es gratificante, como te digo, porque ser extranjero, llegar a otro país no es nada fácil, pero aquí la adaptación ha sido súper increíble, la verdad que estoy muy contento, muy feliz de haber llegado, encontrarme con grandes compañeros, grandes futbolistas y grandes personas, obviamente que eso es súper importante. A lo largo de la historia han pasado grandes porteros, pero en los últimos tiempos han sido muy poquitos los que han estado, y sobre todo se han afianzado, han sido porteros que han durado 10, 15 años, que fácilmente pueden hacer su trayectoria, su carrera aquí en Cruz Azul. ¿Cuál es tu objetivo? Aquí es consolidarte, quedarte mucho tiempo acá, dar el salto a Europa rápido. ¿Cuál es el objetivo de Kevin Mier? Bueno, obviamente eso no lo sé yo, obviamente Dios tiene un propósito para mí, también quiero crear un nombre aquí, dejar un legado, una historia, porque al final por eso es que te van a recordar, por todas tus actuaciones, si ganas campeonatos, si te exiges, si lo das todo por el equipo, entonces creo que es súper importante para mí también crear un nombre y ser reconocido aquí. Tocando rápidamente el tema de la selección colombiana, ya te ha tocado estar en convocatorias, bien en el verano Copa América, hay buena competencia en la portería, pero ya estás ahí, ¿no? En la lista de los principales porteros. Sí, claro, el estar ahí muy cerca para mí es algo muy lindo, llegar y encontrar lugares como James, Mateus, Cuadrado, es algo muy lindo para mí, porque yo crecí viéndolos en televisión, y ahora tenerlos cerca en cada proceso, en cada eliminatoria de selección, para mí es, la verdad que me lo disfruto, y la verdad que es una alegría compartir junto a ellos, junto a todos los compañeros, todo eso que estoy viviendo es muy lindo y es un crecimiento para mí muy valioso. ¿El objetivo apunta a la Copa América a corto plazo? Sí, claro, exigirme, obviamente al máximo aquí, tener grandes actuaciones, hacerlo de la mejor manera, para que me sigan teniendo en cuenta y llevar todo ese proceso. Oye, ya por último, leía un poquito de tu historia, y de acuerdo a lo que se decía en Colombia, que tienes en cada partido, ¿no?, una dedicatoria especial, ¿no? ¿Nos puedes contar un poquito más o menos de tu historia ahí, familia? Ah, sí, claro, sí, obviamente tengo un angelito en el cielo, tengo varios que me aferro a ellos en cada partido, son los que me cuidan, me protegen de cada situación, de cualquier lesión, siempre me aferro a ellos, y en cada partido trato de, trato y siempre intento de que estén cerquita de mí. Inclusive los tatuajes tengo que tener para ellos, ¿no? Sí, claro, aquí, ustedes en cada partido, es una dedicatoria para mí, es un agradecimiento, porque gracias a ellos estoy donde estoy, he crecido como futbolista y como persona, entonces, pues gracias a ellos, gracias a todas esas personas en Colombia que me ayudan a crecer y me ayudaron en mi formación. Kevin, y ya por último, un mensaje que le mandes al aficionado que está ilusionado, ¿no?, con este arranque de torneo. Bueno, la verdad que sigan ilusionados, que sigan creyendo, primero que todo, porque este proyecto, este equipo, este proceso y esta familia lo va a dar todo, sabemos que van a llegar muchas alegrías y muchas victorias. Kevin, muchas gracias. Gracias, hermano. Compañeros, la entrevista con Kevin Miel, portero de Cruz Azul y también ya de la selección colombiana a sus 23 años. Regresamos con ustedes.